en esta oportunidad estoy acá y alguien muy especial les ha traído estos comprados a carlitos y su familia y quiero hacer la entrega de manera oficial ahí para que puedan ver que son huevos pueden ver todos los comprados que en esta oportunidad se han hecho y quiero compartir con ustedes esta imagen que vamos quiero compartir con ustedes esta imagen donde fue la primera vez que yo los contacte a ellos y vamos a ir a la casa ahorita que puedan observar todo lo que se ha hecho así se encuentra la casa como se llama acá les traemos todo lo que es un comprado y Silvia quería compartirte esto te acuerdas de esa foto te acuerdas de esa foto igual a la gema te ves allí fue la primera vez vengan para acá los tres solo para bueno en esta oportunidad solo para documentar quiero que vean que aquí viene siempre ayer el día de ayer se recibió un donativo verdad de una familia norteamericana donde también ustedes ya directamente recibieron el dinero verdad si entonces ya prácticamente se ha tenido la ayuda entre ayer y hoy me imagino que han comprado también unos granos básicos verdad si compramos bastante lo ocupamos para esto y para una parte llena para rato y para la silvia ok entonces por lo menos por esto tiene para unos 15 días verdad gracias a Dios que han creído en nosotros vengan para acá los tres aquí quiero que tal tu experiencia ya de nuevo en la escuela Silvia muy bien te han recibido bien así es vaya ok a que grado estás cursando noveno grado noveno grado ok entonces acá está Carlitos, Porfirio y Silvia y muéstrame la foto yo sé que le está dando risa a Silvia pero con esta foto comienza toda esta historia y en esta oportunidad se las quiero regalar para que ustedes las tengan de recuerdo oigan y se recuerden de cómo vienen cómo han crecido verdad y la idea es que vean esa foto y vean los cambios que se están dando en su vida así que yo necesito aquellos incluso imagínense un norteamericano que no sabe hablar muy bien el español les ha querido apoyar díganle gracias por favor gracias 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 a las familias que han hecho posible esta entrega de donativos tanto en zapatos ya se les compraron zapatos a los cuatro verdad ya cada aunque sea un par de zapatos o o sandalias se les han comprado verdad a cada uno de ustedes pero cualquier cosa ahorita ya vamos también con Carlitos con el tema de sus anteojos que los vamos a tener la otra semana así que Carlitos así como va tu hermana a la escuela vas a ir tú también oís ojalá que que ya vas a ver mejor y esperamos que todo esto salga bien así que desde la casa de Carlitos y sus hermanos nos despedimos que siempre estamos pendientes de ver que podemos hacer bueno hasta la próxima y gracias infinitas a los donantes anónimos que creen en este proyecto hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.